Mejoran la calidad de vida para los habitantes que residen entre la planta de tratamiento de agua de Barranca Bermeja y el sector conocido como obras públicas. Allí lograrán la instalación de 1.900 metros de tubería para optimizar la presión y la calidad en el servicio. Las obras consisten en la instalación de una tubería de hierro dúctil, 1.9 kilómetros de tubería de 20 pulgadas, entre la planta de tratamiento de agua potable, de aguas de Barranca Bermeja y la Secretaría de Infraestructura. Esta es la fase 1. El cambio de esta tubería, de esta línea de conducción, es para garantizar o mejorar el servicio que se le presta especialmente a la Comuna 1 y todo el sector comercial. Esta tubería de hierro dúctil continúa su renovación, por eso pide la empresa a las comunidades que los cambios traerán algunas afectaciones en el servicio, pero son necesarias para garantizar una producción de alta calidad. La prestación del servicio para cada uno de los usuarios del sector de la Comuna 1 es mejorar las presiones, es contar con una disponibilidad del preciado líquido en mejores condiciones para poder que ellos disfruten del servicio. Es así como los diferentes sectores de la ciudad renuevan las líneas de conducción y distribución del agua potable con el fin de cada día prestar un mejor servicio a Barranca Bermeja.